¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he abierto, bueno, he abierto el vídeo Pero no lo he visto, de verdad Jurado que no lo he visto, así que vais a verlo Conmigo y vamos a reaccionar, venga Arriba, ahí estoy, es el canal de Pinkychan Eh, que ya podéis pasarlo, lo tenéis en la descripción Si no lo conocéis, y vamos a ver El solo meme de Invictor Es un remake, es decir, ya hizo la primera Versión que quería haber reaccionado Pero lo vi antes, así que Esta sí que vais a fliparlo, vámonos Solo meme, vamos a oírlo juntos Espero que salte el copyright Allá voy, 3, 2, 1 y ya Tengo que cantar por encima para que no me banee YouTube No more Uh, uh, uh Sí, son espectaculares Estos dibujos, que es que son guapís ¡Mira, Mayector! ¡Ah! Uh, uh, uh ¡Florín! Está súper guapo ¿Por qué estoy llorando? Ah, que se llama Solo Pero estoy con Mayo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Es buenísimo! Me encanta Pero a ver, no estoy tan solo Tengo a, a Florín Y a My Little Creepy, ¿no? Y a vosotros, ¿no? Digo yo ¡Qué guapo! Bueno, vale, ahora vamos a ver La animación anterior Que también es del solo meme Esta la he visto ya unas cuantas veces Porque me gustó mucho Pero vamos a verla todos juntos ¡Vámonos! No more No more No more Abuela También es brutal Es que me gustan las dos La segunda me gusta más que la primera Pero esta es la original ¿Sabes? Está muy guapa Porque creo que aquí no sale Mayector Y la nueva y así Ha salido con alguien Creo que era con Esparta Solo Solo, solo Es solo, solo ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy triste? Quiero que me hagáis un meme contento Happy, happy Happy, happy Do it so low Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo Ya sabéis que me podéis hacer vuestros memes de animación Y si voy a reaccionar a ellos en este canal Y deciros que nada Me encantan todos Así que animaos En fin Ya quien quiera dejar el vídeo Lo puede dejar Porque quiero decir una cosita importante Para los que siguen el concurso de dibujos Va a haber vídeo aproximadamente Ya casi tengo seleccionados los ganatones Y... Ya está No quiero decir nada más Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos el viernes Con un vídeo épico de Minecraft ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!